Empress Entiende no puedes ser tú el dueño de mi amor El corazón no se manda, please entiéndelo Si es que quieres comprarme Esta gueto ya lo deja engañarse Eso debes saberlo Mami yo te quiero, mami yo te amo Entiende no puedes ser tú el dueño de mi amor El corazón no se manda, please entiéndelo Si es que quieres comprarme Esta gueto ya lo deja engañarse Eso debes saberlo Yo quiero darte a entender, yo quiero darte a entender Girl, todo lo que tengo es para ti No se trata de money, no se trata de bling bling baby Se trata de que el dolor te conviene a ti y te mereces Alguien quien realmente te comprenda Humildemente tratarte como una reina Que por las noches tu desesorosa tienda Y la verdad bebé, ese man no sirve pa' ni verja Usted no tiene lo que tengo yo Oh, si es que quieres comprarme Esta gueto ya lo deja engañarse De quién Eso debes saberlo Como, 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 como estas Entiende no puedes ser tú el dueño de mi amor Uuuhu, uuhu, uuhu, el corazón no se manda, please entiéndelo Las cosas pueden cambiar mi vida Si es que quieres comprarme Si es que quiero comprar de qué Es secreto que no deja engañarse Jamás envidia Eso debes saberlo ¿Qué es lo que pasa con él mami? ¿Qué pasa? ¡Pum! El chamaco no lo puede ver Está cegado porque no sabe tratar a una mujer En su ignorancia no puedo entender Que las muchas palabras con el viento echan a correr Ven sonríe, conmigo baila Necesitas un gangsta que si te traiga Un bocón no te sirve No te sirve para nada No te sirve para nada Yo estoy calificado Más que matizado Usted no es competencia Usted es solo un pelado Ella quiere tener un hombre a su lado Sabe que yo soy su mansoñado Entiende, no puedes ser tú el dueño de mi amor El dueño de su amor El corazón no se manda Luis, entiéndelo Si es que quieres comprarme Está cegado que no lo deja engañarse ¿De quién? Eso debes saberlo Mami, yo te quiero Mami, yo te amo Entiende, no puedes ser tú el dueño de mi amor Uh, el corazón no se manda Luis, entiéndelo Si es que quieres comprarme Es secreto que no lo deja engañarse Eso debes saberlo Ey, ¿qué les pasa a ustedes dos con mi mujer, ah? ¿No saben que tiene marido? Chao Deja a esos dos payasos ¿No ve que son dos huilas? Cagaos, están soñando Chao Ey, qué loquera con esa huila, madre Qué tirada Mami, es que usted y yo mandándonos, moj No le digo, ma, no Vamos a pelear, madre Pero sí, vamos jalándote Que usted se más se enoje, moj No, hermanillos para toda la vida Vida, 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 vida